Buenas tardes, vaya dama, buscamos a su marido Los tres somos federales, aprender no hemos venido La orden traemos escrita, pa' llevar lo detenido Disculpenme caballeros, les contesto la señora Mi esposo no está en la casa, se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan, si acaso me llama ahora Se quedan los federales, esperando la llamada No sabían que la señora, estaba bien entrenada Cuando sonó el celular, lo contesto de volada Échenle como siempre a mi terror del norte Si se le hace, eso ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Luis Perales Andé arreglando negocios, en Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle, que estaban los federales Dígale a usted a mi compadre, que lo espero en la frontera Al salir los federales, los espero Luis afuera Antes de subir al carro, empezó la balacera Mató a los tres federales, y se fueron del poblado Los buscan por mar y tierra, y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo, allá en Denver, Colorado Música 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 Arriba México lindo, arriba México lindo, como te quiero yo tanto A todos sus estados, con orgullo yo les canto, con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava, arriba mi raza brava, mis hermanos mexicanos En los estados unidos, vamos a echarlo en la mano, vamos a darlo en la mano Arriba mi raza brava, bailando, bailando, eso Vamos a gozar la vida, vamos a gozar la vida Si no ahorita, entonces ¿cuánto? Vamos a bailar sabroso, este bonito guapango Este bonito guapango Ya con esta me despido, ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi fieta chula, que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Para cantar un corrido, hay que cantarlo con ganas Música Para aventarse un buen trago, tiene que ser de bucana A enamorar a una hembra, que sea bonita la dama Música La pistola no se saca, si es que no la vas a usar Música Música Para que quieres caballo, si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua, porque te puede pesar Música Música Los corridos se componen, nada más para los valientes Música Música Los que sacan su pistola, y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya, no nos espanta la muerte Música Para muchachas bonitas, en todo México entero Música Música Para los hombres valientes, en Michoacán y guerreros Para encantar los corridos, hay que ser el meromero Música Música Que me toquen más corridos, del hotel terror del norte Música Música Mamá, donde estas, te extraño mucho, quiero verte Salí desde el Salvador, a los Estados Unidos Salí desde el Salvador, a los Estados Unidos Música Música Las tres fronteras, crucé, fue difícil el camino Se sufre y se llora mucho, siendo apenas solo un niño Música Música Un día me puse a llorar, a mi madre yo extrañaba Música Música Me eché un retrato a la bolsa, de allá lo que me quedaba Música 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 Cuando crucé a Agueste Malo, me ayudó a un llamado Roque Música 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 Lo que nunca he de olvidar, a mis ocho compañeros Música Música Caminamos sin comer, sin agua por el desierto, bajo el calor infernal Música 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 Me encontraron aun con vida, con el retrato en las manos Música 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 Yo vengo de Salvador, a mi madre ando buscando, no saben lo que he sufrido, no saben lo que he llorado Música Música Ahora ya estoy con mi madre, y nadie va a separarnos Música Música De aquí les mando un saludo a los centroamericanos, es difícil realizar el sueño mas anhelado Música 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 Su cuerpo de diosa, su cara bonita, y su minipanta tan chiquitita, sus piernas bronceadas, las miran divinas Música 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 Es un monumento, lo que estoy mirando, me estoy derritiendo, ya me estoy quemando, yo quiero ser tuyo, quiero que sea mía, mi linda esmeranda es mi fantasía Música Me pongo nervioso, de pieza cabeza, y linda esmeranda con esta belleza, me pongo nervioso, de pieza cabeza, y linda esmeranda con esta belleza Música 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 Y su minipanta tan chiquitita, sus piernas bronceadas, las miras divinas, con esa ligera cuando ella camina Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza y linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso de pieza cabeza yacks cabeza y linda esmeranda con esa belleza Ignacio fue buen jinete Para montarle a los toros Y también pa' los caballos Los arrendaba a su modo Pero un traidor lo mató Dejando a sus hijos solos Leonel no podía creer Que habían matado a su padre Se le partió el corazón Al ver llorar a su madre Y entre el muro vengarse Y aquel maldito cobarde Aquel cobarde asesino Que un día matara a su padre Lo agarró la policía Y lo echaron a la cárcel Leonel nunca se vengó Por consejo de su madre Así pasaron los años Él comenzaba su historia Allá en Merota, en Laguna, se aventó Muy buenas montas Llevándose los aplausos Por sus grandiosas victorias Ahora vive allá en Indiana Con sus hijos y su esposa En la ciudad de Goyer En la ciudad de Goyer Ahora su vida ya es otra Tomando pura modelo Contado en su buena troca Con Elida y con Raquel Siempre se apoyan al cien Y como hermanas que son Leonelas trata muy bien Y no olvidan a su tierra Lugar que los vio nacer Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me refiere Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos nomás lo cumplen Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefieren A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo en señas Con las hembras Que yo he andado Tu nombre quedó grabado Dentro de mi corazón Para poder olvidarte Casi perdí la razón Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Pero eran puras mentiras Solo me diste dolor Para poder olvidarte Lo falso que fue tu amor Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Échenle como siempre A mi terror del norte Eso Cada día que va pasando Cada día te extraño más Pero como yo soy hombre Voy a tratar de olvidar Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Pero era pura mentira Solo me diste dolor Para poder olvidarte Lo falso que fue tu amor Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor México lindo y querido Una de muchas tragedias Con tristeza y con dolor Voy a cantar una de ellas Paula y María Eras muy lindas Y harán hermanas gemelas Habían sido muy compartibles Desde que eran muy niñas Eran iguales a todos Y todos se compartían Y todos se compartían Pero no se imaginaban Que el destino les tenía María María se enamoró De Doroteo, Villanueva Y al poco de conocerse Llegaron hasta la iglesia Pero ya le corteaba Paula Su hermana gemela María María ya sos tachaba Que los dos algo traía Una tarde lo siguió Con probó los que también Se amaba Panar y está suelta En su cabana escondida Mirando como se amaban Perdidos en su pasión En todo nos compartimos Pero nunca en el amor Se van a seguir amando En el infierno los dos Cegada ya por los celos Venció fuego a las cabañas Aquella ardiente pasión Se confundía con las llamas El fuego los consumió Solo cenizas quedaban Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto Atondito a sus estados Con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los estados unidos Vamos a echarnos la mano Vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava Bailando, bailando Eso Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Si no ahorita Entonces cuando Vamos a bailar sabroso Este bonito guapango Este bonito guapango Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi fiesta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Que es la única que yo adoro Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Para cantar un buen trago Tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra Que sea bonita la dama La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Para que quieres caballo Si no lo vas a montar Y nunca suelta esta lengua ¿Por qué te puede besar? ¿Por qué te puede besar? Cáiganse paga la troca Pongan corridos Tarrones Con billetes No se acaban Hay tan botellas Que asobren Que me toquen más corridos Tarón del terror del norte Los corridos se componen Nada más pa' los valientes Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No nos espanta la muerte Para muchachas bonitas En todo México entero Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos Hay que ser el meromero Tráiganse paga la troca Pongan corridos Tarrones Con billetes No se acaban Traigan botellas Que asobren Que me toquen más corridos Del hoy del terror del norte Mamá ¿Dónde estás? Te extraño mucho Quiero verte Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Salí desde El Salvador A los Estados Unidos A los Estados Unidos Las tres fronteras Crucé, pedí, misiles, el camino Se sufre y se llora mucho Siendo apenas solo un niño Un día me puse a llorar A mi madre yo extrañaba Me eché un retrato a la bolsa De allá es lo que me quedaba Sin saber y sin dinero Me fui valiente a buscarla Cuando crucé a Guatemala Me ayudó a un llamado Roque En México En México En Tapa Chula Monté un carguero Hacia el norte Por más que quería fingirlo El acento se conoce Lo que nunca he de olvidar A mis ocho compañeros Caminamos Caminamos sin comer Sin agua Por el desierto Bajo el calor infernal Que aún no fueron muriendo Me encontraron aún con vida Con el retrato en las manos Yo vengo de El Salvador A mi madre ando buscando No saben lo que he sufrido No saben lo que he llorado Ahora ya estoy con mi madre Y nadie va a separarnos De aquí les mando un saludo A los centroamericanos Es difícil realizar El sueño más anhelado Buenas tardes Vaya dama Buscamos a su marido Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos escrita Para llevar lo detenido Disculpenme caballeros Les contesto la señora Mi esposo no está en la casa Se fue hermosillo Sonora Yo le diré Que lo buscan Si acaso Me llama Ahora Se quedan los federales Esperando la llamada Se quedan los federales No sabían que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó Cuando sonó el celular Lo contesto De volada Échenle como siempre Mi terror del norte Si se le hace Eso ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Luis Perales Ando arreglando negocios En Sonora En Sonora Y Ciudad Juárez Con eso Quiso decirle Que estaban Los federales Dígale a usted A mi compadre Que lo espero En la frontera Al salir Los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir Al carro Empezó La balacera Mato a los tres federales Y se fueron Del poblado Los buscan Por mar y tierra Y no los han Encontrado Dicen que ahora Están viviendo Allá en Denver Colorado Música 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 Nomás pa' que sepas Yo veo que se siente Música Estar aferrado A un mal amor Música Por él Por él me dejaste Y ahora te arrepientes Música Música Algo te caría Nomás te engaño Música Música Nomás pa' que sepas Cuanto no te quiere Música Música Sentirás lo mismo Sentirás lo mismo Que por ti sentir Música Música No importa que hay flores No importa que hay llores Música Música No pienses No pienses Si quieren Venir a buscarme Música Música Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Música 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 Acepta el fracaso Y trágate el llanto Música A ver si así aprendes Tu misma lección Música Música Ay no mas Mi raza Eso Música Música Te sientas dolida Y herida por dentro Música Veías que era fácil Poder olvidar Música Música Las cuentas de amores Siempre hay que pagarse Música Música Las haces las debes Tendrás que pagar Música No pienses si quieren Venir a buscarme Música Música Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Música Música Acepta el fracaso Y trágate el llanto Música A ver si así aprendes Tu misma lección Música 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 Un hombre quedo grabado Dentro de mi corazón Música Para poder olvidarte Para poder olvidarte Casi perdí la razón Música Música Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Música 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 Para poder olvidar Música 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 Cada día que va pasando Cada día te extraño más Música 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 Dijiste que me querías Música 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 Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Música Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefieren Música 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 Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Música Ahí va pa' todos los garañones Eso Música Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo han dado Música Buenas tardes vaya dama Buscamos a su marido Buscamos a su marido Música Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos la escrita Pa' llamar lo detenido Música Disculpenme caballeros Les contesto la señora Música Mi esposo no está en la casa Mi esposo no está en la casa Se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan Si acaso me llama ahora Música Se quedan los federales Esperando la llamada Música No saben que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Los contestos de volada Música Échenle como siempre Mi terror del norte Música Si se le hace Eso Música Música ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Preguntaba Luis Perales Música Andé arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso Con eso quiso decirle Con eso quiso decirle Que estaban Los federales Música Dígale a usted a mi compadre Que lo espero en la frontera Música Al salir los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir al carro Empezó la balacera Música Música Mató a los tres federales Y se fueron del poblado Música Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Música Dicen que ahora están viviendo A Yandel, Belcon, Colorado Música 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 Nomás pa' que sepas Yo veo que se siente Música Estar aferrado A un mal amor Música Por él me dejaste Y ahora te arrepientes Y ahora te arrepientes Música Algo te quería Nomás te engaño Música Nomás pa' que sepas Cuando no te quiere Música Sentirás lo mismo que por ti sentir No importa que implores, no importa que llores Los precios amargos tendrás que sentir No pienses si quieren venir a buscarme Me hizo mucho daño tu mal y tu amor Acepta el fracaso y trágate el llanto A ver si así aprendes tu misma lección Te sientes dolida y herida por dentro Creías que era fácil poder olvidar Las cuentas de amores siempre hay que pagarse No pienses si quieren venir a buscarme Me hizo mucho daño tu mal y tu amor Acepta el fracaso y trágate el llanto A ver si así aprendes tu misma lección Acepta el fracaso y trágate el llanto 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 Acepta el fracaso y trágate el llanto